Música No intentes más, buscar el sol radiante en las noches La luna hermosa brillando en los días, será mejor quemarte tu obsesión Ayer te vi, linda y hermosa con tus muñequitas Te vi jugar con maripositas, y hoy tan solo prefieres mi amor Yo no quiero causarte un dolor, no acostumbras por todas las mentiras Es tan grande y inmenso mi amor, y tus fuerzas son muy pequeñitas Tu carita, tu sonrisa es mi linda, que tremeste mi vida lo sé Como voy a causarte una herida, que destruya tu vida, tu fe Sé que soy hombre con ansias inmensas, y con deseo incontrolable este amor Pero a mirar tu carita tan tierna, siendo algo extraño, diciendo que no Corazón, yo no quiero apagar tu estrella, tu sol Como te va a manchar tan temprano tu amor Yo no te quiero herir sin piedad corazón Si mi madre querida, tan lleno de amor Es Fernando Patiño, mi amigo Mi sermiento, ándale, como yo me cantaba Yo te comprendo, que que mi amor tiene fuerzas muy raras Que al descuidar, que al descuidar se me escapa del alma Que sin permiso entro a tu corazón Me da el pensar Dejan marchar esa reina tan bella Pero el amor es el lisa de estrella Un día se marcha sin decir adiós Yo como voy a herirla señor Si no sabe ni como es la vida Ella piensa que todo es amor Y al final son una de las heridas Tu ilusión, tu sonrisa es mi linda Pero hasta el mes me tocó perder Como voy a romper las neblinas Que destruyen tu vida, tu fe Mira en mis ojos y sin más palabras Comprenderás lo que ahora siento yo Quiero adorarte pero en la distancia Yo mi nobleza diciendo que no Corazón Yo no quiero apagar tu cepra y tu sol Como te va a manchar tan temprano tu amor Yo no te quiero herir sin piedad corazón Si mi madre querida también un de amor Corazón Yo no quiero apagar tu cepra y tu sol Como te va a manchar tan temprano tu amor Yo no te quiero herir sin piedad corazón Si mi madre querida también un de amor Voy a corporate O no quiero apagar tu cepra y tu policeman Pero eso sí que me salvaba el corazón Yo no quiero apagar tu cepra y tu sol